La idea del pase y recepción en hockey es que las chicas traten de hacer el pase de derecho a derecho. Estamos buscando eso en esta edad, que el pase vaya pegado al piso, a su compañera, que no vaya al revés de palos, sino que vaya a su derecho. Como estamos hablando de pase y recepción, siempre tiene que haber el pase y su compañera que lo recepcione. Las chicas lo están haciendo de push o de push barridito, que es un pase para distancias cortas. La idea es que tomen una posición de semiflexión, que se agachen, como es un deporte que al revés de los demás no tienen que estar en una posición erguida, sino más agachada, las manos separadas y la mano derecha más abajo, para tener un mayor control. Una dificultad puede ser que el pase, en vez de ir a su derecho, vaya a su revés. Entonces es mucho más complicado frenarla en su revés que en su derecho, en donde están en esa posición cómoda. El pase y la recepción es clave en el hockey. Ellas ahora van a estar jugando un partido en donde tienen que hacer pase y recepción antes de hacer el gol, para que empiecen a hacer asociaciones entre ellas, para llegar hasta el otro arco. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!